MPM Producciones presenta el gran aniversario artístico de Máximo Barraza Morán, cincuenta años de trabajo musical, concierto virtual en Facebook Live, este viernes dieciocho de febrero desde las dos de la tarde, un gran desfile artístico, saludándolo también por su cumpleaños, ingreso libre, apoyo voluntario al celular nueve ochenta y cinco veintisiete sesenta y siete veintinueve o cuenta BCP. Concierto virtual del maestro Máximo Barraza Morán, unidos, si vamos a cantar lo nuestro, tunantadas, guainos y más, los nuevos valores en escena, Mónica Changali, Karina Fernández, Genoveva Fernández Collazos, Bella Mantarina, Lizo Lazo, Maridella del Perú, Jessy del Perú, Taili Gómez, Silvia Félix, Jonzu Fabián, Edil Milagros, Nelly Canaza, Marco Musical, Los Bordones del Perú. Feliz aniversario, Máximo Barraza Morán, cincuenta años de amor por el Perú y su música. Viernes dieciocho de febrero en todas nuestras plataformas virtuales. Gracias por apoyar a Lo Nuestro, un evento de MBM Producciones.